Música Hola soy curro, mi curro en una fábrica, mi curro en una fábrica Mi jefe me dice, mi jefe me dice, niña, niña Hola soy curro, mi curro en una fábrica Hola soy curro Estoy muy contenta de lo que está saliendo la experiencia, estoy muy contenta con los monitores, con vosotros. Y nada, voy a dar paso a Lidia Morán, aconsejala del Ayuntamiento, para que dé unas palabras. ...evento deportivo. Creo que todos estáis disfrutando de un par de semanas de deporte y de otras muchas actividades, que lo estáis pasando bien y esperemos que se pueda repetir en próximas ediciones. Y desde el Ayuntamiento hemos colaborado en ceder el espacio y en poder planificar la organización también del propio campus. Pero sobre todo agradecer la iniciativa y la implicación de Dulce Sol por hacer este tipo de actividades y de eventos que promocionan el deporte y que fomentan también hábitos de vida saludable, que está encajado también dentro de su programa de responsabilidad social. Y simplemente agradecer que sigan en esa línea de trabajo y aportando también a nuestra ciudad. Y sin más, pues nada, yo me despido. Cristina Moreno, rechidores del Ayuntamiento de Gandía, también del presidente de Cruz Roja, querido amigo Tony Martí. Y también, por supuesto, a Paloma, la responsable del campus. A todas las familias que habéis confiado en nosotros para la realización de este campus. Y a todas las monitoras y monitores que habéis participado en él. Y también, por supuesto, pues se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía, al que agradecemos por la cesión de este magnífico recinto para la práctica del deporte. También al club de béisbol y, por supuesto, pues hemos contado con la participación de Cruz Roja para que se pudiera desarrollar la actividad con normalidad. Quiero también destacar la ilusión y dedicación del equipo de colaboradores, tanto organizadores como monitoras y monitores, que han trabajado para que el campus sea un éxito. ¡Gracias!